A través de su cuenta de ex, la aspirante a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, respondió a un reto lanzado por su contraria, Claudia Sheinbaum, sobre dar su opinión acerca de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad y quien aseguró coordinó la supuesta guerra contra el narcotráfico. Ello después de que en su visita a Hidalgo y al ser cuestionada sobre las críticas que ha recibido sobre la inseguridad en el país, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que la oposición, ahora representada por Galvez, debe explicar la guerra contra el narcotráfico. Habría que preguntarle qué opina de García Luna, secretario de Seguridad que coordinó la supuesta guerra contra el narco, cuando sabemos que es un narcotraficante preso en Estados Unidos, expresó Sheinbaum, por lo que Galvez respondió que su opinión no era nada positiva sobre él y la retó nuevamente a preguntarle a Omar García Harfuch qué opinaba sobre él. Claudia, me preguntas qué opinas sobre Genaro García Luna, la verdad mi opinión no es nada positiva sobre él, te reto que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él, ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que es hasta su mentor.